Las cosas, calla niño, calla, 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 las cosas que inventamos por ahí. Bueno, vamos a presentar ahora un material tremendo. Es tremendo porque saben que aquí veía muchas veces que la señora puede ser un cacho e incluso pérfida. Pero ustedes saben que también puede traer muchos problemas meterse con un hijo único. Es un cacho, no es un cacho, estamos estigmatizando al pobre hijo único, ¿no? Es Castañuela, el regalón. El regalo en el siguiente informe que le preparamos. Usted debe ser cacho porque imagina que un mamón le prepara. Ser hijo único es la nueva tendencia en nuestro país. Crecer solo con los papás y no tener hermanos es la realidad que muchos deben enfrentar. La soledad o el excesivo control de los padres es la consecuencia directa del estilo de vida que a muchos no les gustaría vivir. Algunos responsabilizan a la familia, otros en cambio se sienten felices por la preocupación. ¿Pero de qué forma afecta crecer sin hermanos? ¿Por qué en Chile y el mundo el sueño de tener una familia numerosa no es una prioridad? ¿Es positivo ser el pequeño emperador de la casa? Quédese con nosotros porque investigamos a fondo. Conocimos testimonios y conversamos con especialistas que se refieren a la moda de tener un solo hijo. Quieren darle lo mejor a su hijo, darle más oportunidades las que ellos no tuvieron a lo mejor. Yo creo que como que prefieren más disfrutar como pareja que en vez de tener uno. Yo creo que es más importante tener hermano que estar solo. De acuerdo a Naciones Unidas en la actualidad cerca de un 30% de las parejas decide tener solo un hijo. Generalmente esta decisión la toman los matrimonios de adultos jóvenes y profesionales, quienes además de tener poco tiempo para criar, privilegian sus metas laborales y luego la descendencia. Imael Díaz tiene 18 años, es estudiante universitario y se crió solo con sus padres. Uno de los primeros efectos de ser hijo único es ser sobreprotegido y este joven lo vivió de cerca. Tu mamá por ejemplo era muy aprensiva contigo, a lo mejor te controlaba mucho cuando iba a una fiesta, te llamaba por teléfono. Bastante, de hecho la primera fiesta que fui ella estuvo ahí, no se movió de ahí todo el rato. Claro que pese a que sus padres eran aprensivos, siempre tuvo privilegios. Ser hijo único a uno siempre lo consiente demasiado. Siempre yo abría la boca y lo que le decía a mi mamá me lo compraba todo. Entonces eso igual afecta un poco en la personalidad de uno porque siempre va a querer tener todo lo que uno quiere. Imael tiene claro que retribuirá todo su cariño en el futuro y no repetirá lo que vivió en el pasado. Y yo siempre me he propuesto una meta, que ella me ha dado todo a mí y yo la mejor forma que tengo para darle es ser un profesional y ayudarla con todo lo que pueda en el futuro. Eso es lo que quiero yo. Es una responsabilidad que tengo con ella de hacerla feliz. ¿Tú a futuro vas a tener un solo hijo o vas a tener harto hijo? No, yo quiero tener varios hijos. Porque yo al ser hijo único igual, en algunos momentos me sentí solo. No tenía un hermano mayor que me controlara y tampoco tenía uno menor con quien les sea, con quien jugar. Entonces yo quiero tener por lo menos tres hijos, o sea que compartan entre ellos, haga travesuras, todo lo que se les ocurra. Cuando la pareja anuncia ante su cercano que solo tendrá un hijo, sus familiares son los primeros en criticar la decisión. Piénsenlo bien, es el consejo que más se escucha, pero los padres tienen muy clara la razón. Hay un tema hoy en día de poder darle la mayor cantidad de privilegios, beneficios a los hijos. Antes de tener cinco, con el costo de vida de hoy, ya no es lo mismo. También es por repartir el tiempo, porque ahora las mujeres cada vez más están participando del área laboral. Cuando llegan a la casa tarde, pasar este tiempo reducido con cinco hijos es distinto que pasar con uno o con dos. Y preste atención, porque la sensación de inseguridad también influye. El mundo ha ido convirtiéndolo paulatinamente en un lugar más complejo para vivir. Por lo tanto, tener el control que permite una buena crianza, implica necesariamente tener menos hijos, porque eso implica tener que controlar menos variables también. Pero existen otros factores que también ayudan a explicar este fenómeno. Son, por ejemplo, el consumo de anticonceptivos y el ejemplo de medidas implementadas en otros países. Es lo que sucedió en China. Con una población de 1.300 millones de habitantes, se buscó disminuir la tasa de natalidad con la política del hijo único. Algo así como el mini tirano dentro del hogar. Y ojo, porque muchos de estos hijos únicos son más inteligentes que el resto. Un estudio realizado en Estados Unidos, revelado por el escritor Bill McKeven, a través de la revista Semana, señala que los hijos que no tienen hermanos poseen un coeficiente intelectual mayor que el resto. Quizás esta sea la causa para que en el mundo existan varios famosos con talento que tienen esta condición. El cantante Elton John, el comediante Robin Williams, el profista Tiger Woods, el actor Leonardo DiCaprio y el cantante Frank Sinatra son algunos de ellos. En Chile, Rostros de la Pantalla Chica también integran la lista. El periodista Juan Pablo Queraltó se crió solo, en el consentido de sus padres. Y la ausencia de un hermano es una carencia que hasta hoy tiene en mente. Desde chico siempre he creído que hubiese sido bueno haber tenido más hermanos. Un poco porque, claro, la soledad de cuando uno es chico, cuando uno ya es un poco más grande, a los 12 años uno dice, pucha, ¿por qué no tuvo un hermano o una hermana para poder compartir, para poder jugar? Yo siempre fui muy solo en ese aspecto. La familia obviamente me mimaba mucho más a mí, los regalos solamente eran para mí, pero tiene un costo, y el costo es estar en algunos momentos muy solitario, el haber necesitado quizás a alguien que te acompañara. Pero el hecho de haber sido hijo único también le ayudó a ser más independiente. Lo jugó en el favor de que yo tengo mucho más responsabilidad en la universidad, yo me vine a vivir solo acá a Santiago, tengo que hacerme cargo a veces de mi mamá, tengo que viajar a verla constantemente, juega mucho eso, digamos, la responsabilidad que uno tiene que tener en el público. Nelson Mauricio Pacheco, el multifacético bailarín, vivió una realidad muy parecida a la del opinólogo. Siempre fui hijo de madre soltera, mi mamá es soltera hasta el día de hoy. Siento que igual a grande han habido algunas cosas que el hecho de ser un poco guagualón, nunca estuve solo, siempre toda mi familia a mi lado, mi abuela, mi mamá. Siempre me criaron un poco como que yo era el bacán y como que yo podía tener todo lo que quería. La vejez de los padres de hijos únicos es otro tema y el integrante del programa Gingo parecía preocuparle. Su mamá Fanny no estará sola. La primera responsabilidad de mi madre soy yo, entonces me cuesta un poco de repente cortar el cordón, como dicen las madres, porque finalmente mi mamá, yo soy lo único que tiene. Si empezamos a hablar de lo económico ha cambiado, pero del cielo a la tierra. Vivíamos con mucha estrechez económica y hoy día se da el lujo de no dejarme trabajar. La decisión de este tipo de padres está determinada por una especial forma de ver la vida y convivir con el entorno. Ellos son muy preocupados. En general podrían ser un poco más sobreprotectores, porque también quieren estar solo con ese hijo y que ese hijo les retribuye a ellos mucho. Son padres que muchas veces depositan sus expectativas de logro, incluso las cosas que ellos no pudieron hacer en la vida en sus hijos. Son muy regaloneadores desde lo económico de comprarle todo lo que quieren. Rodrigo Flores tiene 22 años y estudia ingeniería. No tiene hermanos y su niñez fue muy diferente a las demás. Navidades y otras fechas importantes las pasaba solo junto a sus padres. Claro que supo sacar provecho de su conducción. Supe vivir cosas desde chico que eran fuertes en mi casa y como que me sirvió igual para salir al mundo y mundo universitario sobre todo. Debido a su experiencia no está dispuesto a repetir la misma historia. Me gustaría tener hartos hijos y que disfruten, que puedan compartir con su hermano y tener una familia grande. Hacer lo que tú nunca hiciste. Claro. Algunos padres se sienten inmaduros y creen no estar capacitados para criar a más de un hijo. Otros mamás han tenido múltiples abortos y temen que quedar embarazadas en una segunda ocasión les pueda traer más de un problema en su estado de salud. ¿Y usted cree que es beneficioso ser hijo único? ¿Qué motiva a algunos a tomar esta decisión? Desfavorece un poco porque si igual tienen regalo el papá, el cariño y todo, pero igual se sienten solos en un tiempo determinado. Tiene que ver solamente con el tema económico. Tiene que influir demasiado en esas decisiones. El desarrollo personal no depende tanto de cuántas personas tengamos en la casa. Depende de cómo nos sentamos nosotros, de la autoestima. Hay muchas mujeres que tienen problemas con la fertilidad y les da miedo que les salgan mal los niños, que salgan con enfermedades. Pero muchas veces el excesivo cuidado de parte de los padres provoca que sus hijos quieran quedarse por siempre en la casa de ellos. Es lo que sucede en algunos hogares y que el protagonista de la película Un soltero en casa se lo toma bastante en serio. A sus 35 años aún vivía con su familia. Sus papás no hallaron nada mejor que contratar a una joven motivadora profesional para que lo convenciera de abandonar la casa. Ok, look, the salesmen don't mind because I bring them coffee and the music selection is a soothing blend of mid-70s singers, songwriters, and smooth jazz. It's practically narcotic. And usually people leave me alone. Sure they do. Oh, there's what you're talking about. It's nice, huh? Yeah, I make fun of my parents. These babies are sweet. I'm Paula. I'm Tripp. You know, usually I don't sleep with someone on the first date. I don't think this counts as a first date. It would be a date if you asked me to have a drink tonight. Ella es Francisca. Nunca le importó no tener hermanos, aunque su timidez es la consecuencia de haber sido la única niña de su casa. Todo lo que me pudo entregar mi familia me lo dio en buena forma. Y eso impidió que yo sintiera la necesidad de tener un hermano. Existió como libertad y a la vez una relación súper sana y buena entre yo y mi mamá, como una relación como de amistad. Finalmente, y tal como lo hicieron nuestros entrevistados, ser hija única le ayudó a ver la vida de otra forma. Me hizo tener como más confianza en mí misma y poder lograr cosas que antes no podía lograr. Por ejemplo, el hecho de venir acá a Santiago a estudiar y enfrentarme como a una vida como más acelerada. Son los pros y los contras de ser hijo uno. Para algunos vivir sin hermanos es el mejor remedio a la hora de ser independiente. Para otros, una condena que los hace ser tímidos, recatados e inestables emocionalmente. Ahora que conoce los testimonios y consejos de los especialistas, saque sus conclusiones y piense muy bien su decisión. ¿Una familia numerosa o un hijo único a quien entregarle su amor y protección? Y ahí está el hijo único. No debe ser fácil ser hijo único, para nada. No, porque no es solo, pero en general es verdad que son más seguros de sí mismos porque tienen que enfrentarse más solos a la vida en general. Y tiene el amiguito y vaginario. Ah, pero es así de inteligencia. ¿Tuviste? ¿Cuánto? Uno nomás. ¿Tú eres amigo o amiga? Amigo. Eso habla muy bien de ti. En serio, tú subió de piezo en el verano.